FONASA 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 Vuelve a Colina. Eso es una gran noticia. Va a estar en un strip center que está al frente de la plaza, donde va a haber una oficina en el primer piso, donde también van a haber tótem de atención individual, para que no tengan que ir a Santiago, nuestros colinanos y colinanas, a hacer todos los trámites de FONASA o quienes no pueden a lo mejor hacerlo a través de internet, vamos a tener nuevamente la oficina aquí en la comuna. Firmamos el convenio ayer aproximadamente, me dice el director de FONASA, que 30 días nosotros ya deberíamos tener la oficina ya instalada acá en nuestra comuna. FONASA 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 FONASA